Yeah, marda, marda, killa, killa, yeah Bam, bam, yeah Marda, marda, killa, killa, yeah Asesino y víctima, marda, yeah Ja, mira, ja, ja Marda, asesino y víctima Nunca es buena hora cuando la hora se acerca ya Y a quien culpa, balones fuera ya Estado crítico llegó el recado que reclamo ya, ya De nada sirven ya los golpes en el pecho dicho y hecho Y todo del revés, caso miso, alas dio dentro Metido ahora en mi cabeza, yo lo malo ya ¿Qué quiere? Marda, marda, killa, asesino y víctima Siempre es mal momento cuando la hora se acerca ya Y a quien culpa, balones fuera ya, ya Crítico el recado que reclamo mal momento siempre Quiere, no puede, vive resignado Solo porque, seguidos de porqués Madrugas en blanco ya La sombra triste de lo que fue pegada Sus zapatos oscurecen La luz se apaga en sus ojos Dentro del olvido Otra pequeña muerte reniega Del cielo escupe Subo a la suerte, agacho a la frente Que ve pasar el suelo Que lleva los hilos De sus pies camino del infierno Dime cómo fue, bro Si allí te encuentro ¿Qué demonio trajo a casa el regalo por tío? Años cumplidos y este cautiverio Hoy acaba todo ¿Cómo empezó? Le pongo fin a este mal sueño Ya hay cuantos años ya que he perdido sentío Detrás del camino Buscando un tesoro y en la cruz de un esqueleto Huesos y cráneos crujidos Bajo los pies El diferencia y el vacío Pesaron y me creen Mis pasos pechas Pero mi quédate Le peguen Mañana así tal vez Hoy lo de siempre Si todos lo saben Es la clave Corazón de roca La misma nota Palpita como un tic-tac Tic-tac Gota a gota Paciente y sin descanso Corrompido y corrosiva Hasta hacerse el vuelto y pasa Ya, ya lo travesó Espada El rojo era un camelo Y distraía Ya Corre por la pradera Fiestas al rey y arena Que piensa el bravo cuando muere Ya Solo Dios y él lo sabe One, two, ya mal, tranquila Asesino y víctima Siempre mala hora Cuando se acerca ya Y aquí cuba Balones fuera ya Estado crítico Llevo el recado Que reclamo ya De nada sirve ya Golpes en el pecho ya Dice el guincho y todo el revés Caso pichar La tío dentro Me tío a poner en mi cabeza Todos los malos ya Quiere y no puede vivir Sin adorzado por 15 seguidores de porqués La droga siempre acosa La sorprendencia de lo que fue Deja a sus zapatos en los oscureces La luz se apaga en sus ojos Ojos dentro del olvido Traer que no muertes Quien niega el cielo Sube a suerte Sube a suerte Pachar el suelo Quien lleva los hilos de sus pies Camino del infierno Dime como fue bro Dime como fue bro Seguí de encuentro Que demonio trajo a casa El regalo podría Años cumplidos Y este que es el conciperio Hoy acaba todo como empezó Le pongo fila Este mal sueño Ya perdido Si se tío Detrás del camino Pues antes Hoy en la cruz Un esqueleto Huesos y cráneos Rujillos Bajo los pies Le diferencia y el vacío Pensan y me creen Tras risas Sospechas pero A mi que dale Mañana si tal vez Hoy lo de siempre Si como lo sabes Es la clave Corazo de roca La misma nota Palpita Un tic tac Tata Otra